Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, en mi cana. Yo le canto a sus volcanes, a sus cadenas y flores, que son como talisman de gran poder y sabores. ¡Mérico, digno y querido, si no lo debemos de ti! ¡Mérico, digno y querido! ¡Mérico, digno y querido! ¡Mérico, digno y querido, si no lo debemos de ti!